Sabía que te iba a perder mi nada Ya está bien, ya está bien Sabía que lo preferirías a él Mira, ya está bien, ya está bien Ahora era difícil de olvidar Mira, no está mal, voy a tratar Ahora me voy a volver a desahogar Mira, qué genial, procedo a soltar Decidí a no intentar por mi paz interior Luego llegué a él sin ninguna explicación Dijiste que era un poeta Porque me pediste consejo La neta si me viste La cara de pendejo desde que me enteré Te bloqueé de todos lados Ya no valía la pena, ya te habías enamorado No puedo asimilar que con él te has ido Le duela a quien le duela Yo era el mejor partido Estaba cansado de no recibir Tu veredicto para poderte llevar Más allá del infinito A veces perdía mi cordura por tu amor Puse las manos en el fuego Pero fue un error Algún día sabrán que hubo un antes de ese güey Pero si estás satisfecha Te digo, ya está bien Muchos que aceptan su unión No sabían que mientras él te dedica La rola yo las escribía Sabía que te iba a perder Mira, ya está bien Ya está bien Sabía que lo preferirías a él Mira, ya está bien Ya está bien Ahora eres difícil de olvidar Mira, no está mal Voy a tratar Ahora me voy a volver a desahogar Mira, qué genial Procedo a soltar Sabía que te iba a perder Ya está bien Ya está bien Yo no quería que no fuera así Estoy aquí intentando olvidar Intentando escapar Porque sigo siendo un rey Ya está bien Y ya está bien Sigo intentando escapar Y eso está bien Y ya está bien Y ya está bien Eres una razón más Para mi filofobia Ya que perdí mi tiempo Con la persona Errónea Siento que nunca debí pensar En algo contigo Porque de lo que me enteré No creas que no ha dolido 28 canciones Tiradas a la basura Ahora me doy cuenta Que no estás a mi altura Encontraste a ese Alguien que querías Pero no te importó Si me lastimarías No me dijiste Que no me quisiste Sin una palabra Con hechos me diste No puedo creer Que lo conseguiste Te confesé amor Ni caso le hiciste Te hice canciones Y ni las oíste Ya llegó la hora De mi desquite Por el pendejo de mí Te reíste Con solo tus actos Me destruiste Voy a avanzar A acelerar Y de mi camino Te voy a quitar No quiero ni que me vuelvas a hablar Y si nos vemos Ni a saludar Tardo o temprano Se va a terminar Desgústalo mientras pueda durar Los ciclos que abren Se van a cerrar Y si esto pasa No vengas a llorar Sabía que te iba a perder Mira Ya está bien Ya está bien Sabía que lo preferirías a él Mira Ya está bien Ya está bien Ahora era difícil de olvidar Mira No está mal Voy a tratar Ahora me voy a volver a desahogar Mira Que genial Procedo a soltar Sabía que te iba a perder Mira Ya está bien Ya está bien Sabía que lo preferirías a él Mira Ya está bien Ya está bien Ahora era difícil de olvidar Mira No está mal Voy a tratar Ahora me voy a volver a desahogar Mira Que genial Procedo a soltar Procedo a soltar Gracias. Gracias.